Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y el día de hoy les voy a enseñar un tutorial para que puedan cambiar la ubicación de Tinder. Ustedes saben que Tinder es una aplicación en donde podemos ligar con algunas personas que se podrían encontrar cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos perfiles de algunas muchachas, de algunas chicas. Aquí podemos visualizar que se encuentra en nuestra ciudad, en Pereira, Colombia. Y nosotros a través de esta aplicación podemos ver los perfiles, darle me gusta, darle no me gusta, para que una vez nosotros hagamos match, poder chatear con la persona, poder conversar con esa persona en la que hemos coincidido. Aquí pueden visualizar algunos match, algunas coincidencias que hemos tenido con algunas muchachas, algunas chicas. Y aquí podemos ya conversar con esas personas, cambiar el número, etcétera, 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 hacer un encuentro personal. Y bueno, a la final podemos utilizar la aplicación de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, tengan en cuenta que Tinder tiene bastantes limitaciones y una de ellas es el hecho de que solamente podemos ligar con personas que están cercanas, que están en nuestro país. Sin embargo, gracias a este video, ustedes van a poder, en este caso, coincidir o hacer match con personas de otros países. Muy bien chicos, el programa que vamos a utilizar el día de hoy es nuestro software TinoShare iAnyGo. Este software nos va a permitir cambiar la ubicación de nuestro dispositivo para que a la hora de usar Tinder nosotros podamos tener una localización, una ubicación distinta a la que tenemos actualmente. Es como una especie de amague, esta aplicación nos permite engañar a Tinder de la ubicación que tengamos para hacerle creer que estamos en otra ubicación. Es decir, que en este caso, al tener una ubicación distinta, vamos a poder encontrar, digamos, personas que realmente están muy lejos para poder ligar de alguna u otra forma con ellos. Pero es muy sencillo. Para eso lo que vamos a hacer es simplemente abrir nuestro software, el cual estará en la descripción del video y después de descargarlo, instalarlo y obtener la licencia, lo ejecutan como administrador. Muy bien, aquí vamos a tener tres opciones. Una es para cambiar la ubicación a cualquier punto del mapa. La segunda es para cambiar la ubicación mediante un movimiento del punto A al punto B. Y la otra es el movimiento multipunto en donde podemos seleccionar varios puntos y trasladarnos progresivamente. De un punto A a un punto B, luego un punto C, etc. Pero a nosotros simplemente nos interesa cambiar la ubicación. ¿Cierto? Tener un punto distinto al que tenemos actualmente para que en ese punto nosotros tengamos, digamos, una ubicación distinta y que Tinder nos detecte la ubicación diferente, pero que nos detecte personas cercanas a esta ubicación falsa. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta opción, cambiar ubicación y luego le damos a entrar. Obviamente el dispositivo tiene que estar conectado y aquí nos va a detectar en donde nosotros estamos ubicados. Ok, que como se pueden dar cuenta, nosotros en este caso estamos en la ciudad de Pereira. Aquí se pueden dar cuenta que estamos en Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar en donde nosotros queremos trasladarnos. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros nos vamos a trasladar hasta Madrid. Aquí colocamos alguna ubicación y le damos a la lupa para buscar esa ubicación. Luego nos va a mostrar distintos resultados. Madrid-España, Madrid-Lejos, España, Cundinamarca-Madrid. Nosotros vamos a irnos desde Colombia hasta España. Entonces seleccionamos esa ubicación. Luego aquí va a mostrarnos el punto. Y ya simplemente sería cuestión de trasladarnos. En esta oportunidad lo que tenemos que hacer es simple y llanamente irnos hasta este punto que dice empezar a modificar. Cuando le damos allí, automáticamente nos va a aparecer esta leyenda. Y le damos simplemente en continuar. Ahora esperamos a que la ubicación se cambie. Y ya posteriormente del cambio nosotros vamos a poder verificar de que efectivamente ya estamos en una ubicación totalmente diferente. Ya una vez hecho esto, ya nosotros podemos abrir la aplicación de Tinder. Y con esta ubicación falsa poder ubicar a personas cercanas a esta falsa ubicación. Que obviamente no se encuentran cerca de nuestra ubicación real. Para eso vamos a mostrar algunos perfiles. Aquí podemos visualizar una muchacha que está en la ciudad de Madrid. Vale, incluso aquí nos indica que se encuentre en Madrid. Como si nosotros estuviésemos en Madrid, en España o cerca de este lugar. Entonces de esta manera, al engañar a Tinder, podemos utilizar la aplicación en esta ubicación falsa. Para que de esta manera podamos ligar con estas personas cercanas a la ubicación, en este caso, falsa escogida. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que esta aplicación está bastante interesante. Para cambiar la ubicación de nuestro GPS y engañar a la aplicación de Tinder. Y hacerle creer que estamos en esa ubicación falsa. Para que en este caso nos muestre algunos resultados, algunas personas, algunos perfiles que se encuentran cercanos a esta ubicación falsa. Y que obviamente se encuentran distantes a nuestra ubicación real. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que en este caso, soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.